Tiene que estar resfriada. Tiene que estar príncipe ahora. Bueno, por experiencia cuando uno está así como resfriado, un poco dispuesto y va a subir una tarima, yo por lo menos no puedo tomar ningún tipo de desplomatorio ni nada porque como que me aleta un poco, me pone lento. Bueno, a favor de Dios, dejando que las tropas fluyan. No hay que cerrarse, hay que estar abiertas. Extraño, ahora yo voy a un chévere. Es mi cambio de look para mi preservación, hoy es mi chévere. Vamos con todo. Ahora que está ahí, está mal. Ni de la escena. No, no quiero hablar de esto, esto es el pasado. Solo pienso en mí mismo. No, no quiero hablar de esto. No, no quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto. No, no quiero hablar de esto. No, no quiero hablar de esto. Los nylones fueron bastante elevadas. La presión de estar en la primera gala, de estar en la primera, de salir realmente fue bastante presión. Pero bueno, ahí vamos para adelante Vamos con todas las que está rota Fue muy emocionante Y me siento muy contenta Que mi gente de Boca se haya apoyado Para estar en la silla bien Y ahora soy modelo Fue muy emocionante